Bueno, nos encontramos aquí en la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacasse para realizar el sorteo de 8 bolsas de comestibles de este mes, el primer sorteo de este mes, de este año 2022, mes de febrero, estamos aquí con integrantes de la comisión directiva, en este caso, con el presidente que nos va a contar un poco que a último momento se sumaron algunos premios más. Sí, vamos a hacer el sorteo de 10 bolsas de comestibles, el mes que viene va a ser igual. Tenemos para informar que la Sociedad de Jubilados participó hace unos días en la entrega de una nota de ONASPU a la Presidencia de la República, ya va a ser informado en el boletín como corresponde. Y bueno, arrancaré. ¿El pedido de reunión con el presidente? Sí, ahí va. Por la pérdida, digamos, de jubilación. Sí, exacto. ¿No han tenido alguna respuesta o no? No, todavía no. Bueno, y siendo al sorteo, y este es el primer sorteo del año, ya comentar también, no sé si han arrancado algunas actividades. No, pero ya la gente del taller literario ya nos pidió el salón para arrancar ahora en marzo. Todavía no pusieron fecha, pero ya va a arrancar el taller literario. Es lo primero que por ahora va a arrancar. Perfecto. Bueno, vamos a mostrar un poquito las 10 bolsas de comestibles, como comentaba el presidente de Sojupén. Y bueno, vamos a arrancar con el sorteo, entonces. Está lloviendo hoy. ¿Cómo ha sido la participación? ¿Ha participado mucha gente? Sí. Sí, la gente participa bastante. Los socios de Sojupén pueden venir en el transcurso del mes, llenar el cupón de forma presencial aquí en la sede de Sojupén, La Valleja 214, o también a través de la web, www.musicanelaire.net. Ahí pueden llenar el cupón online. Vamos a preguntar a la secretaria a ver cómo participan, vienen presencialmente y se han llenado muchos cupones también online. Sí, también online. Sí, ha participado mucho la gente. Sí, sí. Muy bien. Y a diario también. ¿El tesorero cómo viene la finanza? La finanza, afortunadamente, viene muy bien. Vamos a enfrentar una mejora en el edificio, que es hacer toda la vereda nueva, con rampa de acceso para quien tenga dificultades de movilidad. Eso va a mejorar la funcionalidad, va a mejorar el aspecto y va a mejorar el valor de todo lo que es esta propiedad, que increíblemente hay mucha gente que no lo conoce en este pueblo. Y los que han venido por primera vez quedan maravillados de lo que es todo este local. ¿Cuántos socios tiene actualmente eso, Jopeno? Justamente estábamos hablando de eso en este momento. Yo el número exacto no lo tengo, pero por los dineros que ingresan, que eso sí lo tengo, son más o menos 950, más o menos 950 socios. Bueno, y hoy nos acompaña un integrante nuevo. ¿Quién es? No, soy un integrante de la Comisión Fiscal. Estuve a acompañarlo a los muchachos acá, que había poca gente. A controlarlos un poco, ¿cómo vienen trabajando? ¿Se portan? No, todo bien, está todo en orden. Todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a sacar los cupones entonces. Ahí empezamos con Adriana. Se va el primer ganador de una bolsa de comestibles. Sara Oviedo. Tapamos el teléfono. Sara Oviedo. Terminación 051-3. Sara Oviedo. Felicitaciones, se lleva el primer premio. Vamos con el segundo. Ahí. María Ester Montes de Oca. María Ester Montes de Oca. 635-8. Segundo premio. Vamos con el tercero. Aquí el representante de la Comisión Fiscal. De lobo que no lo... Estela Busquiaso Spinelli. 568-3. Bueno, así que Estela Busquiaso, felicitaciones. Tercer premio. Y vamos con el cuarto que saca el presidente. Gilda Locher. Termina en 409-5. Bueno, Gilda Locher. Felicitaciones también. También vamos con el quinto premio. Vuelvo a repetir Adriana. Delia Mabel Sández. Delia Mabel Sández 282-5. El quinto premio. Vamos con el sexto. Nelda Rodríguez. Bueno, Nelda Rodríguez. 325-8. Felicitaciones, Nelda. Se lleva el sexto premio. Y vamos con el séptimo ahora. Nuri Ramos. Nuri Ramos, 346-2. Felicitaciones, Nuri. Y vamos con el octavo premio. Ahí va el presidente nuevamente. Luis Sosa, 405-0. Muy bien. Luis Sosa, 405-0. Felicitaciones, Luis. Vamos con el noveno premio. Bueno, son 10 en total. Lidia René Buffa. 076-4, ¿no? Sí, 076-4. Lidia, felicitaciones. Y vamos con el décimo premio. Recuerden que participan todos los socios, todos los meses. Este es el primer sorteo del año. Se acercan a Sojupén de lunes a viernes de 10 a 12. Llenan el cupón online con nombre y la cédula. También en www.musicanelaire.net. Y este es el décimo. Miguel Collazo, 692-0. Bueno, felicitaciones, Miguel. Y ahora vamos a reiterar en la voz del presidente casi un escribano ya. Doris Sández, Gilda Locher, Estela Busquiaso, María Esther Montes de Oca, Sara Oviedo, Luis Sosa, Nuri Ramos, Nelda Rodríguez, Lidia Bufa y Miguel Collazo. Muy bien. Se van las 8 bolsas de comestibles. Entonces, que bueno, que traen un poco de todo. Vemos hierba, harina, azúcar. Un poco como manera de también de retribuir a los socios la permanencia, ¿no? Ya que no hay actividades. Ahí va. Sí, ahora en marzo pienso que van a empezar otras actividades. Y arrancaremos muy probable con gimnasia, pero todavía no tenemos fecha. ¿Cómo se proyecta este 2022? Se supone que se van a abrir las actividades. Y de a poco están autorizando, así que pienso que sí. El salón ya se está alquilando con algunos protocolos que todavía existen. Pero ya la capacidad ha aumentado. Antes exigían la mitad del local. Ahora ya como que ya se puede completar. Pero hay otros protocolos. Por ejemplo, anotarse los que van a venir. Bueno, obviamente que alcohol en gel. Y bueno, no se permiten bailes. Y si alguna persona quiere hacer baile, tiene que, al anotarse, presentar a la gente vacunada, nada más. Bien, bueno, muchas gracias. Próximo sorteo va a ser en marzo. ¿Hay fechas ya, no? Sí, el 29 creo que habíamos dicho. ¿Puede ser? Marte 29 creo que es. Sí. Marte 29 de marzo. Ahí va. Muy bien, gracias. Gracias.